Karol G armó tremenda fiesta en restaurante con sus amigos y familia, la artista se mostró muy feliz momentos antes de su último concierto en Puerto Rico, la cantante colombiana Karol G se encontraba en Puerto Rico luego de dar tres conciertos, pero antes de su última presentación con la que cautivó a miles de los asistentes con sus éxitos musicales decidió disfrutar de un gran momento en compañía de su familia, amigos y equipo de trabajo. En redes sociales se filtraron varios videos donde se ve al artista usando una vestimenta muy casual con un jean y una camiseta corta, en las grabaciones se ve a la bichota alrededor de un enorme comedor de un prestigioso restaurante el cual habrían cerrado solo para ellos y en el que se escuchaba la música de la paisa y donde todos comenzaron a cantar a grito herido, allí la artista no paraba de animarlos y cantar sus canciones como si fuera una fanática más mientras sus amigos también bailaban y gritaban. De igual manera se alcanzan a ver a sus padres también gozando y disfrutando del momento, también se logra ver a su mejor amigo Daiki Gamboa, su entrenadora personal entre otros. De verdad que se merecía este momento, la cantante Karol G fue toda una sensación en sus conciertos pues además de interpretar sus mayores éxitos también cantó por primera vez varios de los temas musicales que tiene en su más reciente álbum titulado Mañana será bonito en el que incluyó 17 canciones. Entre las que sorprendió en Tarima fue Te quedó grande que realizó con Shakira y que ya suma 200 millones de reproducciones en YouTube. También cantó Tus gafitas, Kármica, Mientras me curó del Cora, entre otras que han enamorado a millones de sus fanáticos. Además de contar varios invitados en Tarima como ya es costumbre, entre ellos el cantante Faye con el que se le ha realizado desde hace varios meses de una posible relación sentimental pero que ninguno de los dos ha querido referirse al tema.